En la cárcel de Rivera hay aproximadamente 60 casos de reos que han contraído tuberculosis y al parecer estas personas en diciembre no manifestaron afectaciones en su salud, con el fin de que no le restringen a las visitas familiares. La humedad y el contacto físico permanente hacen que se propague más rápido la enfermedad entre la población carcelaria. Esta persona que perdió la vida a causa de la dolencia se encontraba detenida en el centro de detención transitoria ubicado en la calle Segunda, con carrera 11 de la capital Opie. La identidad del hombre que falleció era Michael Jorvin Buendía Serrano.